¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con noticias del Real Madrid, noticias mucho más allá de la clasificación de ayer, una clasificación que nos tiene a todos eufóricos todavía, pero hay más cosas que comentar. Vamos a seguir hablando de la Champions, porque hay un artículo que ha hecho las cuentas de lo que el Madrid lleva ganado de más solo en los tres últimos años de Champions con respecto al Barça. Y hasta la fecha, y sin contar lo que todavía queda, van 130 millones de diferencia, 130 millones que el Madrid ha ganado más que el Barça en las tres últimas ediciones de la Champions, insisto, más lo que queda de esta temporada. Vamos a comentar estos números porque son brutales. Vamos a hablar también del calendario, porque el Madrid ha pedido cambiar la fecha del partido contra la Real Sociedad, teniendo en cuenta que nos enfrentamos al Bayern el día 30 de abril, martes 30 de abril, siguiente cita para conseguir la 15. Y vamos a hablar también de Vinicius. Ayer acabó con Calambres, ayer acabó destrozado, reventado, no podía más. Y hoy se ha machacado en el gimnasio. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, vamos a hablar de esos números, números, unas cifras increíbles que el Madrid va a conseguir con respecto al Barça una diferencia bastante grande respecto a los ingresos. El Madrid va a conseguir 130 millones más de momento con respecto al Barça por las tres últimas ediciones de la Champions. Claro, hay que recordar que de las tres últimas ediciones de la Champions, las dos anteriores y la presente, en las dos anteriores el Barça fue eliminado en fase de grupos y al contrario, el Madrid ganó una de ellas, la 21-22, por lo tanto los ingresos ahí se dispararon y los del Barça se hundieron. Solo en esta temporada de la Champions, solo en esta edición, el Madrid ya ha ingresado más por el hecho de pasar a semifinales y el Barça haber caído eliminado en cuartos frente al PSG y ya solo por eso la diferencia ya es bastante considerable. El Barça va a conseguir por esta temporada de la Champions 47 millones de euros que se desglosan en 15,6 millones por participar en la fase de grupos, 11,2 millones por las cuatro victorias, 9,6 millones por llegar a octavos y 10,6 millones por alcanzar los cuartos mientras que el Madrid tiene 65 millones ya de entrada, sin contar lo que van a ganar por las semifinales, por los dos partidos de semifinales y luego hasta donde lleguemos. 65 millones de euros que lleva el Madrid en esta edición y que se desglosan más o menos igual, 15,6 millones por participar en la fase de grupos, 16,8 millones por las victorias conseguidas en esa fase de grupos, fueron seis victorias frente a las cuatro del Barça, por lo tanto aquí ya es un piquito más, además 9,6 millones por clasificarse para los octavos, otros 10,6 millones por alcanzar los cuartos y ahora que ha alcanzado 12,5 millones por estar en semifinales. Una diferencia, la del Madrid que consigue 65 millones en esta edición de la Champions de momento, frente a los 47 del Barça y sumando lo de los dos años anteriores pues alcanza esa cifra de 130. Claro, en esta edición el Madrid llega a las semifinales, el Barça se queda en cuartos, el Barça 47 millones, el Madrid de momento 65 a falta de lo que quede, pero es que en las dos ediciones anteriores hubo muchísima más diferencia, tenemos que tener en cuenta que el Barça cayó eliminado en fase de grupos, en las dos ediciones anteriores, por lo tanto, los ingresos que consiguió esa temporada en total fueron unos 70, una temporada 70 y la otra 71 millones, mientras que el Real Madrid el año que ganó la Champions fueron 134 millones y la anterior, bueno, la siguiente a esa victoria de la Champions, a esa conquista de la 14, que es la temporada anterior que caímos contra el City, conseguimos 119 millones total, que si sumamos los ingresos que tuvo el Madrid durante las dos ediciones anteriores, más esta presente, y los ingresos que tuvo el Barça en las dos ediciones anteriores, más esta presente, sale que el Madrid tiene unos ingresos de 130 millones más, una diferencia de 130 millones es un fichaje, es un fichaje, o sea, 130 millones de más por lo conseguido en Champions, te da para un fichajazo impresionante, bueno, digo un fichaje, o para dos, o sea, según se organice y según de quién estemos hablando, es una cantidad impresionante, de ahí, entre otras cosas, que las cuentas del Madrid estén tan bien, tan saneadas, que Tebas haya dicho que se pueden acometer los fichajes sin ningún tipo de problema, ni de reducción, ni de absolutamente nada, porque precisamente, y entre otras cosas, estas participaciones en Champions de los últimos años nos están dando ingresos, pues, extraordinarios, ¿no? Muy contenta, muy contenta, como no puede ser de otra manera. Vinicius es otro que debe estar muy contento, ayer acabó reventado, bueno, hubo varios que acabaron reventados, ayer la noche fue muy larga en Manchester, el equipo hizo noche en Manchester, ayer se quedaron a dormir allí, quedaron descansando allí, y hoy volvían todos para Madrid, y Vinicius ha colgado una historia hace tres horas, machacándose en el gimnasio, o sea, ha llegado de Manchester, ha aterrizado en su casa, y ha dicho, me voy a poner a entrenar un poquito, que hay un clásico el domingo, y no vamos a estar aquí de brazos cruzados, ¿no? es increíble la ambición, el trabajo, el esfuerzo, la perseverancia, la entrega, la lucha, o sea, lo de Vinicius es increíble, después de acabar reventado ayer, había dudas, incluso, bueno, al menos por mi parte, luego Ancelotti dijo que no había ningún problema físico, pero incluso había dudas de si iba a poder jugar el clásico, porque es que no podía ni andar, bueno, pues después de descansar toda la noche, de llegar a su casa, ha considerado que era oportuno, ponerse ya, a prepararse físicamente, a recuperarse físicamente, y todo de cara a enfrentarse a ese clásico, ¿no? que por supuesto lo quieren ganar, bueno, pues creo que habla muy bien de el compromiso, del compromiso que tienen estos jugadores, en particular Vinicius, y de la absoluta entrega constante, diaria, de todos los días, trabajar para dar lo mejor de sí mismo, esto es una cosa que hay que alabar, porque no todo el mundo hace esto, esto no es una cosa que había hecho todos los jugadores, que han llegado hoy a su casa, y han hecho esto, no tenía necesidad, obligación, absolutamente nada, y lo hace, porque sabe que quiere ser el mejor, que quiere pelear por lo máximo, por tenerlo todo, ganarlo todo, y es digno de admirar, la verdad. En otro orden de cosas, el Madrid ha pedido el cambio, del horario de la liga correspondiente, al partido frente a la Real Sociedad, recapitulamos, este domingo tenemos el clásico, en el Bernabéu, y el domingo de la semana que viene, o mejor dicho, el sábado de la semana que viene, jugamos ante la Real Sociedad, allí, fuera de casa, viaje incluido, esto está previsto, para el sábado a las 9 de la noche, ese horario ya está establecido en la liga, pero se ha fijado el calendario de la Champions, para que el Madrid juegue en Alemania, el día 30, el martes, o sea, el Madrid tiene que ir a Anoeta, jugar allí, Anoeta se llama Real Estadio, no, bueno, tiene que ir hasta allí, jugar allí, el sábado por la noche, regresar a Madrid, tendrían el domingo para preparar el partido, y el lunes se marcharían a Munich, para ya hacer noche allí, y jugar el martes, es una paliza, así que han pedido formalmente a la liga, el cambio de este horario, y que el partido se pase al viernes, una petición que en principio, debería ser atendida, teniendo en cuenta que la Real, no tiene otra competición, que le pueda, bueno, que le pueda un poco, desequilibrar los planes, un poco, que tenga otros compromisos, que tenga que, yo entiendo que la Real, no tiene ningún tipo de problema en este cambio, y ya se han producido cambios en este sentido, base y Atlético de Madrid, sin ir más lejos, cuando se fijaron sus calendarios, para que jugasen el martes, los dos pidieron un cambio a la liga, para sus partidos, y se les concedió, por lo tanto, entiendo que aquí tampoco va a haber problema, y que se puede acceder a esta solicitud, más que nada, porque no perjudica a la Real, más que nada, porque no interfiere en ninguna competición, que tenga pendiente a la Real, por lo tanto, pues esto se tiene que atender, evidentemente, están esperando, a ver si dan el visto bueno o no, yo espero que no tarden mucho, supongo que no tardarán mucho, en dar una respuesta, pero vamos, entiendo que es algo perfectamente lógico, son unas semifinales de la Champions, el Madrid tiene que viajar a Anoeta, y luego tiene que viajar a Alemania, es que ni siquiera uno de los dos partidos es en casa, entonces, entiendo que es lógico, normal y que se atenderá, pero bueno, vamos a esperar a ver qué dicen, quiero saber qué os parece a vosotros, qué os parece esto del cambio del calendario, creéis que va a haber algún problema con esto, yo creo que no, qué os parece lo de Vinicius, también este dato de Vinicius, y por supuesto, esas cifras, esa diferencia de ingresos, entre Madrid y Barça, por lo que están consiguiendo en Champions, dejádmelo como siempre, todo en los comentarios, y por supuesto, dejadme un gran like, suscribíos al canal, si todavía no lo estáis, y nos vemos, en el siguiente vídeo.